Este periódico es una porquería de mierda Hola me llamo Master 45673 y soy el nuevo loquendero Les voy a hacer reír con este chiste Dice la hija mamá, mamá, hay gelatina y la madre no hija Solo ahí latina y jajajajajajajajajaja XD 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 Que mal chiste bueno. Chao voy a hacer más videos.